Hay otro tema bastante incómodo y tiene que ver con la aerolínea JetBlue y no es una ni dos personas ni tres, son varios dominicanos los que se han quejado por el atropello que comete esta línea aérea en algunos usuarios. Y en esta ocasión la queja la pone Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados, denuncia que han cometido abusos en la aerolínea JetBlue contra los dominicanos. Él relata que tuvo un inconveniente con esta aerolínea durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico el pasado sábado y cómo observó que estos solo cometían atropellos contra los dominicanos, por lo que pidió al gobierno cancelar su licencia. Son unos abusadores, cómo tratan a los dominicanos es algo tétrico. Así inició su relato Pacheco, quien continuó diciendo que tenía que asistir a una actividad, le enviaron un boleto con un vuelo para las 2 de la tarde y recién a las 5.30 fue que despegó el avión. No obstante, la situación no solo fue de ida, ya que de vuelta Pacheco comentó que tuvo nuevamente un inconveniente, ya que cuando llegó al aeropuerto al principio no aparecía un registro en línea y cuando quiso hacer la manual le avisaron a él y un grupo de dominicanos que el vuelo se había cancelado. Señores, son muchas las personas que denuncian a través de las redes sociales dominicanos con los cuales yo he tenido comunicación de que han sido atropellados por la línea aérea. Pero se hace cerca de un año aproximadamente de que las denuncias están llegando a todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Ahora, como afecta directamente a Pacheco, él se da cuenta cuando se supone que hace tiempo que él debió poner el oído en el pueblo, porque para eso es que está ahí, y los demás legisladores que tenemos. Tenemos, hace meses que se está, no, no, pero los creativos son unos bacanos, le ponen, le hacen un montaje y le ponen un avión atrás. De JetBlue. Señores, Alfredo Pacheco y los demás legisladores, hace tiempo que JetBlue está abusando, según las denuncias, está abusando de los que utilizan su servicio. Mira ahí, Rosy, la foto ahí. Con el avionazo de fondo. Tienen que ubicarme el monito de otra manera para yo poderlo ver. Tiene que esperar, tiene que esperar un legislador que le afecte a él directamente para darse cuenta de la situación. Tiene que esperar, no, aparentemente sí, cuando él vivió la realidad que le tocó, pues ahora él está quejándose. También algunos diputados han pasado por la misma situación, Norberto Rodríguez, Ramón Ceballos y Adeliz Olivares, hicieron un comentario de que también fueron víctimas de problemas por la compañía JetBlue. Yo te voy a decir algo, ¿desde cuándo tienen hablando de eso? Redes sociales que suben videos de gente que compran un vuelo, se lo cancelan y después que están en el aeropuerto tienen que esperar muchísimo. Porque después que tú estás planificado para salir del país, o más bien en este caso como el presidente de la Cámara de Diputados que tenía una actividad a una hora específica y le cancelan su vuelo, o más bien se atrasa, es de verdad muy incómodo. Gracias. 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 Gracias.